¡Ey! Bienvenidos. Esto se llama En Defensa Propia y yo me llamo Erika de la Vega. Y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí a veces, ojo, no es todo el tiempo, pero a veces cuando uno se encuentra a una mujer que es espectacular físicamente, con unos ojos verdes, un pelazo, alta, flaca, con una dentadura, con una soltura, tú dices, no, espérate, pero es que esta niña lo tiene todo resuelto en la vida. Porque ella tiene lo que se necesita, por lo menos la mitad, de lo que se necesita para triunfar en esta vida. El físico. Y además, la ves tan desenvuelta, tan simpática, tú dices, no, ¿cómo esta niña puede tener problemas? Y más si les hablo de una ex Miss Universo. Y qué mal eso, ¿no? Qué error eso de juzgar a la gente por cómo se ve, por el empaque. Y yo lo que quiero es que hoy disfruten, como yo, esta conversación tan auténtica y tan crudamente honesta que tuve con Dayana Mendoza. Dayana Mendoza, muy conocida por ser Miss Universo 2008. Dayana ha vivido como la vida muy rápido. Desde muy joven ha tenido muchas reinvenciones o muchos papeles, y no precisamente en una novela, sino diferentes papeles en su vida real. De Miss Universo fue modelo, de modelo, bueno, pasó a ser inmigrante en los Estados Unidos, para luego ser esposa, luego mamá, y por vueltas de la vida, mamá soltera, hoy en día. Pero también empresaria, y como ella se define, es una creadora. Creadora de su vida en defensa propia. Aquí les dejo a Dayana Mendoza. Dayana, bienvenida. ¡Qué emoción! Muchas gracias. ¿Tú sabes por qué me emociona? Porque yo nunca te había entrevistado en Venezuela. Sí, no. La emoción es mía. Gracias, Erika, por invitarme. Tan bella. Aquí vinimos en defensa propia. Me encanta. ¿Tienes esa actitud en la vida de defenderte mucho, por ser la persona pública que eres? Creo que antes, más que ahora. Claro. Sí. ¿Por qué te cortaste el pelo? Yo vine a Nueva York y viajé kilómetros para preguntarte eso. Porque yo te puedo preguntar, y te voy a preguntar muchas cosas, pero mi primera pregunta, la curiosidad que yo más tengo es, ¿por qué te cortaste el pelo mucho? Siempre lo había querido hacer. ¿En serio? Sí. Siempre me había querido cortarme el pelo. De hecho, antes lo quería casi más chiquitico, lo quería por acá. Y dije, realmente quiero la experiencia de tenerlo muy chiquito. Y lo hice y ya. Pasó porque... O no lo había hecho, mejor dicho, porque trabajaba mucho con mi cabello. Claro. Con tus trabajos como modelo y que salía más trabajo con el pelo largo. Sí. Porque tú sabes que cuando se le cortaste el pelo, sí, es un cambio realmente radical. Digo yo, es como buscar un cambio, algo totalmente diferente. Primero tienes que ser muy valiente. Bueno, llegó un momento también en que ya yo me estaba viendo en el espejo y yo no me identificaba con la imagen que yo estaba viendo. Yo necesitaba hacerme algo que era lo que estaba sintiendo. Y dije, listo, este es el momento. Lo que yo siempre que había querido hacer. Antes quizás era por rebeldía, ahorita era como más como que lo quiero hacer. No sé si era lo necesito. ¿Y te sentiste más aliviada? ¿Te sentiste, si te identificabas con lo que vives en el espejo? Claro, sí, claro. Sí, y de hecho, me lo estoy dejando crucer ahorita porque es que me crece muy rápido y es un fastidio cortarme cada tres semanas. Sí, yo digo, los hombres ahora sí los entiendo. Pobrecitos, qué fastidio. Tienen que ir al barbero a hacerse la cosita, lo que sea que se hagan tan seguido. Sí, mantenerlo corto es un fastidio. Sí, porque llama mucho la atención una mis universo, ex mis universo, modelo, que bueno, que estás trabajando en este mundo del fashion, del look, de la imagen. Cortarse el pelo sí no son decisiones que uno toma la ligera. Además, que uno tiene relación con su pelo. Tu pelo te identifica. Es algo que habla por ti, ¿no? Cómo lo llevas, el color. Es algo por donde es como un recurso más para poderse expresar. Pues claro, sí, sí, definitivo, pero justamente era un recurso más para expresarme, mi forma fue... Cortándote el pelo. Así me estoy diciendo. ¿Y cómo reaccionó la gente que te sigue? ¡Nah! ¡O sí, qué bella! 50-50. Sí, sí, de todo. Claro, me imagino. Sí. Bueno, es que con la cara de Dayana también yo hubiera tomado esa decisión un poco más a la ligera. Gracias. Porque imagínate yo con esta cara de varoncito, cortarme el pelo, y en los cachetes así. ¡Va, va, 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 va! No, tampoco. Para nada, para nada. No, 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 no. No lo estoy diciendo para que me vaya a sentir bien, pero... No, pero que por favor, esta mujer tan bella, ¿cómo vas a decir eso? No, pero entiendo, entiendo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo Nueva York ya? Voy para 11 años. ¡11! Sí. Es un montón de tiempo. Sí. Es tu vida adulta. Sí. Es tu vida adulta porque las misas en Venezuela son chiquitas. O sea, aunque saben cómo somos unos mujerones, tienen 18 años. ¿Cuántos años tenías tú cuando ganaste el Miss Universo? Sí, 22. Una niña. Y te viniste a vivir a los 22 años acá. Sí, después de que gané y terminó el reinado, decidí quedarme. Yo tenía ya mucho tiempo afuera y, bueno, la situación en mi país desde hace mucho tiempo no estaba como para que yo dijera, aquí realmente yo puedo hacer una vida sustentable, puedo ver un futuro para mis hijos. Como ya tenía tanto tiempo afuera, dije, no sé si regresar y probar o continuar con lo que ya yo venía haciendo desde hace tiempo. Y realmente para mí fue la realidad de nuestro país. Y no también era la realidad de tu profesión, porque también el camino que te abrió el Miss Universo en el mundo del modelaje, también en el mundo de la televisión americana, tantas puertas, estar en Nueva York ha sido una gran diferencia. Sí, y aquí en los Estados Unidos o quizás en Nueva York, el concurso de belleza no se ve como lo vemos nosotros en Miami y de algunas formas te puede abrir muchas puertas y de otras formas pues simplemente no encaja la imagen de reina de belleza para este tipo de proyectos. Pero tú siempre tuviste una vibra de modelo más que de Miss. Siempre tuviste una vibra resuelta, desenvuelta, con una chispa completamente diferente. O sea, tú nunca fuiste esas mises que son rígidas con su copete, que las hay y súper bien, o sea, amamos a nuestras mises. Pero tú siempre fuiste como bella, informal y como que te quitabas un poquito de encima esos protocolos, esos estereotipos, mejor dicho, de Miss. Yo creo que es porque yo en mi vida o en lo que yo estaba visualizando para mi vida nunca había visualizado esa imagen de yo reina de belleza, ta, ta, ta. Entonces pienso que eso no lo tenía dentro de mí. Claro. Eso se veía diferente. Y no lo actuaste además porque hay gente que como no lo sabe hacer, lo actúa porque recuerda a, no sé, a Bárbara Palacio. Entonces, no sé, es como cuando uno empezaba en televisión. Cuando yo empecé en televisión, tú podrías perfectamente tomar como referencia a Maite Delgado. Ah, claro. Porque eran las que estaban en televisión en ese momento. O Daisy Fuentes, que estaba en MTV, que en mi caso, ¿sabes? Como que Daisy Fuentes era como súper rebelde, salía descalza en MTV, montaba los pies encima. ¡Un sofá! ¡Yo quiero hacer eso! ¿No? Y entonces uno como que no, como no sabe, ya estás empezando, tomas a estas personas ya famosas como referencia. Y eso pudo haberte pasado como Miss. Sí, me hablaban mucho, de alguna forma eso es un fastidio también. Porque cuando uno está queriendo hacer el rollo, como uno piensa que cree que es mejor, entonces empiezan, no, pero tienes que ver a fulana de tal, tienes que ver cómo lo hizo la otra, tienes que ver cómo lo hizo la otra. Entonces trata, la gente te está queriendo ayudar como para que tengas un apoyo y una base, como lo estás diciendo, pero de alguna forma uno también empieza a querer encajar en algo. Y en este cuento, si no eres muy inteligente, se te puede ir un poquito a tu decencia. Ajá, total. Sí, bueno, o si no, o si es que es súper natural, si no estás muy segura, también. Que seas inteligente no es la palabra. Sí, sí, definitivamente seguridad. Sí, sí, porque, ojo, puede ser un montón de cosas. Sí, estás muy joven también y quieres en verdad hacer un buen trabajo y tratas de hacer lo mejor que puedas. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que simplemente era eso, que yo nunca lo había planeado, no era parte de mí, de mí ser una reina de belleza para este momento cuando yo estaba tan joven. Y se dio porque, se dio. Yo me acuerdo que, no sé si fue, no sé si fue que siguen recibiendo cuando ganó, cuando ganó, ¿cómo se llama? Estefanía Fernández. Que le dijiste, marica, ganaste. Porque sí le dijiste eso. ¿Tú sabes? Pues sí, no sé, ya no me acuerdo. Las dos, yo entrevisté a Estefanía y ella exactamente alegó de mí. Y decía, no sé, no sé, también, también. Pero bueno, fue una frase que se quedó para siempre. Bueno, perfecto. De nuestro imaginario colectivo venezolano. No me acuerdo si fue cuando le fuiste a entregar la corona o si la, ¿tú la recibiste en Sábado Sensacional? ¿La recibiste en un programa? Bueno, tú tenías la corona. Tú tenías una corona y tú la hacías así a la corona para ahí que... Tú estabas como atrás y tú no sabes que te estaban enfocando. Pero tú saliste en televisión haciendo así como una panelita de San Joaquín. Haciéndole así a la corona. Como que estabas como feliz. Y yo, mira esta malandra. ¡Qué cool es esta Miss! Es que no se me olvida. Son esas imágenes que se te quedan para siempre. Y yo, me cae bien. ¿Sabes? Porque era totalmente diferente. Porque las Miss están siempre correctas y tratando de portarse bien. Ajá. Como les dice Esmer. Pero era súper relajada. De verdad que no te lo tomabas hasta ni muy en serio. No, no me lo tomaba en serio. No. Bueno, ¿y después qué ganaste? Te viniste a Miss, a Nueva York. Y comenzaste a trabajar como modelo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Tú de dónde eres, Dayana? ¿A qué parte de Venezuela? De Caracas. Ah, de Caracas. Sin embargo, representaste a mis Amazonas. Sí, qué placer. Nos mentiste. No. Bueno, vamos a decir que nosotras somos todas Venezuela. Sí, no, fue un orgullo representar a las Amazonas. Fui para las Amazonas y estuve y tuve la oportunidad de compartir con los chamanes. Y fue increíble. Qué experiencia, ¿no? Sí. Y además fuiste a Vietnam, que también tuvo que haber sido una experiencia. O sea, obviamente viajar por Venezuela es algo súper especial. Sí. Y conocer a tu país, que una vez conoce a otros países más que su propio estado, su propio, sí, tu propia tierra. Sí. Este, y qué maravilla que tuviste la oportunidad de viajar por Venezuela. Pero también viajar a Vietnam, donde fue el mismo universo, también son experiencias que no se olvidan nunca. Sí, una locura. Sí. Nada de locura ir del otro lado del mundo jamás. Y comiste rana, sapo, todas esas cosas, ¿no? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La dieta. No, la dieta. No, 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 no puedo hacer ese tipo de experimentos, son muy... Extraños. Sí, puede ser. Sí, extremos. Puede ser. Bueno, entonces era de Caracas. Perfecto. Es que de verdad, nunca habíamos conversado. Estoy realmente descubriéndote, checa, ¿dónde es que eres tú? Qué chévere. ¿Tu familia es de Caracas también? Todo el mundo es de Caracas. Este, no. Mi mamá es de San Cristóbal. Ah, ¿viste? Sí, sí, y este, mi papá es de La Victoria. Ok. Y ya luego ellos se conoceron en Caracas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo fue esa transición cuando llegaste a Nueva York, después de ganar? ¿Cómo fue ese cambio? Fue súper duro, porque después de ganar, ya yo no tenía visa de trabajo. Este, tenía una visa de turista, con la cual no podía hacer nada, no podía trabajar. Claro. Bueno, no tenía agencia de modelo que quería trabajar conmigo, porque toqué muchas puertas. No puedo creerlo. Después de haber trabajado como modelo por un montón de tiempo con otras agencias, sí, no querían. Es el cuento de que ellos decían, eres una reina de belleza, no sé qué hacer contigo. Guau, Dayana, yo me imaginaba la historia completamente distinta. Bueno, para que sepan. Ajá. Ajá. Y, bueno, después de tocar un montón de puertas y asumir la regla, en realidad, este, me metí en clases de actuación también porque era parte de lo que había ganado con el concurso y era una oportunidad genial para mí, este, no solamente quedarme en Nueva York aprendiendo, sino estudiando algo que formaba parte del mundo en el que estaba entrando. Entonces, estudié actuación en New York Film Academy, mientras se daba la oportunidad de trabajar con otras agencias, pero gracias... Ajá. Me llamó el señor Donald Trump. Ah, caray. Y me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo, bueno, mire, yo estoy tratando de conseguir una agencia porque me encantaría quedarme en Nueva York, yo quiero tomar las clases de actuación, pero, bueno, sin trabajo, no me puedo quedar aquí, no más que estudiando, tengo que comer. Claro. Y, ¿qué pasó con Trump Models? Con la agencia de modelos Trump. Y yo, bueno, no, nada, no pasó nada. Dice, no puede ser. ¡Qué locura! Y ya te llamo. ¡Ja! Y él hizo una llamada y luego me devolvió la llamada y me dice, vete a la agencia que te van a dar tu visa y vas a trabajar con ellos. Y esa llamada te llegó de la nada, ¿fue así como, epa, hello? No, él estaba pendiente durante la transición de la finalidad. Lo que había sido al terminar el concurso, hasta después de que lo terminé, yo tuve una oportunidad de hacer un proyecto para RAI 1 en Italia. Y, de hecho, ya teníamos el contrato listo, ya tenía un programa de televisión en el cual se había acordado que yo iba a formar parte de este proyecto como otra animadora. Era un chico y era yo. Y cuando llego a RAI 1, a Italia, porque yo me fui de las Bahamas, después de entregarle la corona a Estefanía, me fui directo para Roma a hacer este programa. Este, me han dicho, bueno, listo, tienes que irte a la prueba de vestuario para asegurarte que todo esté bien. Y, bueno, perfecto. Pero no habíamos hablado de una prueba de vestuario, como que si había un vestuario específico, entonces me empezó a oler un poco extraño. Y yo llego a la cosa y la prueba de vestuario era un hilo por delante y por detrás. Ah, mira tú. Di una cosa como que me iba a tapar no más que acá y eso no era lo que ellos tenían en mente. Era como que qué tipo de animación estaban pensando que iba a ser yo, ¿no? ¿Qué clase de programa es este? Sí. Y tienes mañana que reunirte con la coreógrafa. Y yo, ya va, esto está. Esto no es lo que yo estaba... ¡Qué locura! Para lo que yo firmé. Y cuando veo el cuento de la coreografía, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer realmente? Y, bueno, les cae muy pesado, pero uno tiene que hacer lo que es, ¿verdad, no? Como que seguir lo que eras tú y esa no era yo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer realmente? Bueno, tienes que parar ahí. Y cuando era un show de juegos, porque venía un invitado y había una dinámica de un juego y te ganabas algo si el invitado le ganaba al otro, qué sé yo. Algo así. Yo llegaba, si el invitado decía, yo elijo el color rojo. Yo venía con una coreografía específica para el color rojo y me paraba en el cuento este iluminado de rojo y hacía un baile, no sé qué, y tal, y no decía una palabra. Y yo decía, pero ¿cómo es que no diga una palabra, no? Porque es que tú hablas italiano, pero tienes el acento y tal, entonces no estás como para tener un diálogo en televisión. ¿Qué es esto? Sí, y bueno, había una... Maffangulo. Sí, total. Debe ser, es una grosería en italiano. Había una... Mínimo. Sí, sí. Había una cláusula en el contrato que decía que, bueno, yo tenía que estar de acuerdo con todo el tipo de vestuario que se presentara para crear parte de mi imagen. Y yo dije, bueno, no estoy de acuerdo con esta cláusula porque ustedes están... Y eso lo negociaste tú, no tenías manager, no tenías nada. Eso me ayudó a negociarlo a la agencia, el Miss Universe. El Miss Universe, claro. Ellos como que aseguraron que eso estaba listo para mí y yo recogí mis maletas de las Bahamas y me fui a hacer mi trabajo en Roma y la semana me regresé y ahí fue cuando el señor Trump me dijo qué pasó con este programa. Me están llamando y me están diciendo esto. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y le expliqué, ta, 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 ta. Y el cuento terminó como que, bueno, te llamó en una semana a ver cómo vas, a ver qué estás haciendo. Y entonces ahí fue como que empezamos a hablar lo de las agencias. Ok. Y ahí pues entonces lograste, entraste a la agencia de modelos Trump Models, hiciste Celebrity Apprentice. Hice Celebrity Apprentice también, sí. Exactamente. Y ahí como que empezó tu carrera, te pudiste quedar, te patrocinaron la visa. Me patrocinaron la visa, gracias a Dios, y empecé a trabajar y pude estudiar actuación y este, y hice este programa de televisión y tuve otras oportunidades y, bueno, realmente me quedé trabajando. Me pude quedar porque tenía trabajo. Si no, pues. Qué increíble. Y luego, o sea, porque yo me quedé, yo me acuerdo cuando yo llegué, yo llevo seis años afuera, cuando yo llegué a Miami, yo te vi al aire en comerciales de televisión. Pero ya después no te vi más, te empecé a seguir en las redes sociales y, de hecho, me pregunté, Dayana, ¿tú sigues con tu carrera de modelo? Después de 11 años estar aquí en Nueva York y me dijiste, bueno, ya no mucho. No. No, hago cosas puntuales y cuando es un booking directo que o me llaman a mí o llaman directamente a mi manager, pero no tengo agencia de modelos porque es que ya no había, después del cuento de las redes sociales y los canales de, como ya todo es tan, at the fingertips, como que ya la gente necesita el acceso directo y el cuento esto de los influencers y que yo realmente tampoco no sé si identificarme como influencer, o sea, puedes ser un influencer porque eres una figura pública tu Erika de la Vega y lo que digas. Sí, es muy amplio y poco definido. Pero, o quizás lo del cuento de los bloggers, ya, todo esto cambió mucho lo que es la industria de la moda. Entonces ahora querían invertir un dinero en las personas que tenían no sé cuántos followers, pero que tenían una audiencia que es un poco más, no quiero utilizar una palabra que no aplique o que sea un poco egoísta, pero que están un poco, audiencias que están enfocados en ese tipo de mercado que ellos están ofreciendo, productos de belleza, maquillaje, cabello, algo que era más... Tú sabes que jamás imaginé que el mundo del modelaje podía estar afectado por eso. También ya llega un punto donde ya tu vida, que, o sea, yo podría ser, pudiese modelar hasta que me muera, pero... Tú puedes modelar hasta después de la muerte, Dayana. Sí, gracias. Por amor a Cristo. Gracias. Sí. Pero ya llega un momento que tú también quieres formar parte de algo que no solamente sea sustentable, pero que realmente también tenga un impacto y que tenga sentido. Porque ya puedes prestar tu imagen para todo lo que sea, pero que va más allá después de eso. Y empiezas a querer identificarte con cosas, pues, que vibran tu alma. Totalmente. ¿Y cómo comienza ese proceso de, se puede decir, reinvención? Porque yo siento que las mises, y sobre todo tú, Dayana, que fuiste en el universo, que hicieron el doble, que has tenido los ojos de mucha gente encima de ti, que fuiste de las pocas que se quedó afuera también. Bien. Este, hay presión. Hay una presión de cuál es el próximo paso. Me imagino que lo sentiste. Sí, claro que sí. ¿Cuál es el próximo paso? Y era un poco agobiante. Porque quieres como que tratar de... Todo el mundo te dice que, o sea, las expectativas que tienen sobre ti, y de repente tú no estás pensando en nada de esto, y sientes que estás desilusionando a los demás, o que estás desaprovechando oportunidades, o que eres una tonta, para no decir otra cosa, porque no estás haciendo lo que te están diciendo que tienes que hacer, pero es como que hay un momento de donde, cúchale, uno tiene 22, 23 años, y estás como que en la vida parado aquí, aquí y allá, y estoy tratando de sobrevivir, y ahorita lo que necesito es sobrevivir. Entonces, bueno, para mí el proceso de reinvención, y para responder tu pregunta, no sé si es que empezó, o yo pienso que para mí personalmente es algo, es constante, y aplica en base a como yo me esté, lleve mi vida y lo que esté viviendo en ese momento. Exacto. Porque siempre he sido alguien que, no quiero decir forzada, pero la vida me ha dado situaciones donde me he adaptado a lo que se me ha presentado. O sea, he vivido fuera de Venezuela desde que tengo 15 años, y he estado de Grecia para España, de España para París, de París para Milano, de Milano para Londres, de Londres para Miami, de Londres para Miami, Nueva York. Entonces he hecho eso por mucho tiempo. Y eso me ha dado a mí quizás también una oportunidad, sí, de adaptarme a las culturas, al tipo de trabajo, a un lenguaje, a un idioma, a una... Pero como que me ha tenido muy abierta a todo tipo de posibilidades. Entonces siempre he estado tratando de experimentar cosas diferentes con las cuales yo me pueda sentir, ah, bueno, yo voy un poquito más por allá, porque si estudié fotografía o estudié pintura, o estudié en una cosa, me metí en una cosa y en la otra, como que también quizás está tratando de buscarme a mí. En tu búsqueda, claro, claro. Y yo creo que eso forma parte de la reinvención, que uno está constantemente creándote, moldándote y conociéndote. Y yo pienso que eso es un aprendizaje que no deja nunca de suceder. Uno siempre está constantemente buscando la unidad, ¿verdad?, de lo que uno siente y está consciente que te hace no solamente el bien a ti, sino con tus acciones el bien a los demás. Sin embargo, me dices que tienes ese músculo de la adaptación bien desarrollado. Sin embargo, yo te veo como súper firme a la hora de tomar decisiones y cuando no la sientes bien aquí adentro, no le das chance ni idea de la adaptación. ¿Sí? ¿No me equivoco? Bueno. O sea, porque te veo como fue decidida. He tenido equivocaciones. A ver. Me he pelado unas cuantas veces. ¿Cómo cuáles? Bueno. Nunca con malos resultados, pero me he pelado. Claro. Bueno, imagínate tú. Si te hicieras todo perfecto, tampoco, ¿no? Déjalo algo los demás, Dayana. Sí, no. Uno a veces mete la pata, cosas que desde la vida. Bueno, pero no. Pero tú sabes que al final forman parte de ti esas metidas de pata. Si no las hubieras metidas, tampoco te hubieran dado carácter, no te hubieran moldeado, no te hubieran dado un poquito de seriedad, ¿no? Ese morado que te dejó por ahí, tú sabes que ya por ahí no puedes volerte a caer. Exactamente. Total. Pero no estamos hablando de eso, pero te voy a preguntar, porque en el camino te casaste. No estamos hablando de eso. En el camino te casaste, tuviste una boda bella, una princesa en República Dominicana con un tipo bello también, por todo eso, fue súper conocido en Venezuela. Saliste por todas partes. Este, tu boda fue fotografiada, eso, y ya salió en todas las revistas. O sea, no es que yo te estalqué, que quédese claro, mi gente bella. Este, y era un cuento de hadas, qué belleza, te viniste a vivir a Nueva York. Estabas como trabajando, porque, porque te quiero preguntar, Dayana, porque yo me imaginaba el cuento completamente diferente. Y yo me imagino que muchas que la están viendo también. Como Dayana le pudo haber costado quedarse en Nueva York. Cómo no tenía visa, cómo tal y cómo tal. Y pensábamos que tenías todo resuelto. Bueno, después que te casas, tienes tu chama, entonces que nos madrugas con la noticia que te divorcias. Como fue súper rápido. Y yo recuerdo que yo vine en el 2016 a presentarme con Tú No Sabes Quién Soy Yo, con mi stand-up. Y casualmente estábamos vestidas idénticas. Creo que con el mismo pantalón, la misma marca. Yo estaba justo pasando por el proceso. Yo todavía estaba bastante... Sí. Y estabas más flaca que ahora. Sí, sí. Yo me acuerdo que nos tomamos una foto y era así como que yo y el palo este. Flaquísima. O sea, esta era Dayana. Y me dijiste en esa oportunidad qué bueno que viniste. Y me hiciste reír. Ay, sí. Porque me hacía falta. Y yo, como no te conocía mucho, como que yo no... Bueno, ¿para qué yo voy a preguntar? Porque yo no voy... Ay, yo no voy a preguntar. ¿Y por qué no le pregunté? Pero ¿por qué si lo hubiera preguntado? Bueno, pero ¿por qué yo me voy a meter en eso? Pero bueno, ya que estamos hablando de eso, me imagino que uno no está esperando divorciarse en la vida, ¿no? No. O sea, no es algo que uno tenga planeado ni planificado. Pero sí fue algo como súper inesperado. Porque fue un periodo de tiempo muy corto que estuviste casada. Sí. Y te dejó esta... Tu bella hija, Eva. Mi muñeca hermosa. Sí, sí, sí. Él fue una... Pero tiene que ver un poco por ese carácter tuyo. De no lo siento bien, no siento bien algo aquí. Y eres así de radical. Bueno, sí, definitivamente. Después de que yo salí de esa situación, dije no me voy a dar, no me vuelvo a poner en momentos y en situaciones donde tengo que disculparme por algo que no hice nada mal, que no hice mal, que no siento que hice mal. O que no tengo que seguir algo que no forma parte de mí. O no tengo que creer en algo que no lo siento dentro de mí. Sí, sí. O sea... ¿Pero qué crees? ¿Que te casaste muy rápido? No. Creo que di muchos permisos. Creo que perdoné muchas situaciones. Creo que me quería a... Yo pienso que era como... Bueno, ¿es un cuento de cultura o es un cuento de matching? Es un cuento de almas, de espíritu. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque si es un cuento de culturas, conchale, me quiero adaptar a mi mundo, ¿verdad? Claro, porque ese esposo es americano. Entonces, yo tengo que entender y respetar, pero también recibir lo mismo, ¿no? Claro. Y habían situaciones donde yo no... Habían cosas que simplemente en mi mente no entendía. Esto no es así de donde yo vengo, ni a donde yo quiero ir. O sea, no me importa de dónde vengas, no es lo que yo quiero. Claro. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, esto de darle el poder a otra persona... Sobre lo que piensas, lo que haces, tus decisiones. Sí. O no tan literal, Erika. Puede ser un poco más como que darle el poder a una persona puede también significar creerte todo lo que te dice. No, pero además entiendo confundirte en el proceso de adaptación, porque es americano, es neoyorquino, tú eres nueva en el país, tú eres nueva en la ciudad y lo que más quiere es adaptarte a este nuevo estilo de vida. Y es fácil decirlo, como que no, no es que somos incompatibles. Es que yo me estoy adaptando a un estilo de vida que no ha sido el que yo he tenido en mi vida. ¿No? Y te puedes confundir de verdad en el camino. O sea, lo que estás diciendo es totalmente natural. O sea, a mí me hubiera pasado perfectamente. Sí. O sea, lo hubiera pensado fácilmente. Sí, sí. Y las partes se pueden agarrar de ahí hasta que empiezas a verte en un sitio donde ya no eres tú. O sea, esa persona no eres tú. Qué increíble. Y me parece increíble tu determinación, tu carácter. Eso habla como full de ti y lo poco que he podido conversar contigo es como parte de tu personalidad que te identifica. Sí, gracias. Que cuando no es, no es. Bueno, mi hija me dio toda la fuerza. Claro, claro. Oye, que por cierto, tu hija, hay una cosa con tu hija que la gente está bravísima, que tú no la enseñas. Tú no la enseñas en las redes sociales. Porque no sabes las ganas que tengo y me muero de hacerlo. Pero no puedes. No es que no puedas, es que pienso que ella tiene que entender qué significa eso y que la vean. Pero la gente te reclama. Esto es un reclamo nacional. Y te preguntan si tienen los ojos como tú y tú te pones brava y por qué tú quieres que tengan los ojos como yo. No importa cómo sea mi hija. O sea, hay, hay algo que está pasando en tus redes sociales porque me pongo a leer y la gente es realmente apasionada con el tema. Bueno, el cuento de los ojos también puede ser parte de nuestra cultura en Venezuela. Yo tengo una hermana menor que no tiene los ojos claros. Entonces yo también veía como que, ¡ay, esta tiene los ojos claros! ¡Ay, esta no! Y entonces, ¡conchale, mi hermanita! ¿Por qué? Y ella está bien. Por eso. Ella está bien. Su vida fue buena. Sí, sí, sí. Ha sido buena. Sí, sí. Bueno, imagínate. Entonces yo digo, no podemos tampoco caer en este punto donde... ¿Qué importa realmente? Claro, pero quizás Instagram no es el lugar tampoco para darte ese tipo de explicaciones. Digo yo. No. O no, conociéndote, obviamente que tú vas a dar esa explicación donde sea. Sí. Sabiendo cómo te gusta defender el punto y defenderte a ti misma. Sí. Qué suerte tiene tu hija. Más que a mí misma, a mi hija, sí. Claro. O sea, y si ella no quisiera que la gente la viera. Dayana, pero a mí me parece que en 11 años has vivido como tres vidas diferentes. Porque es duro, ¿no? Lo que quiero puntualizar es eso y ha sido una reinvención tras otra por los títulos que nos dan o que nos damos. Primero llegaste, fuiste Miss. Fuiste Miss Universo, que te abrió muchas puertas y que te cerró otras tantas. Después fuiste inmigrante. Fuiste modelo, fuiste aprendiz de actuación porque estuviste en Celebrity Apprentice, estuviste y tal, no sé qué. Fuiste después esposa y después fuiste mamá y después fuiste madre soltera. Y ahora, ¿cómo te defines? Yo me defino como creadora. Yo estoy completamente clara que yo estoy creando mi vida y mi instante y mi momento y mis emociones constantemente. Y estoy en esa responsabilidad de asumir mi vida. O sea, todo lo demás, lo que sucede a mi alrededor son parte de lo que yo, son creaciones que yo estoy... Que son consecuencias, claro, son consecuencias de tus decisiones. Entonces, yo soy creadora porque tengo la responsabilidad de, en mi trabajo y lo que estoy haciendo y en lo que estoy comunicando, crear, o nuevamente, crear algo que tenga un sentido y que no solamente, bueno, que cualquier tipo de cosa que yo estoy diciendo forme parte de un... Yo necesito sentirme que estoy haciendo algo que tiene sentido. Porque si yo me estoy sentando aquí contigo y estamos hablando de cualquier cosa que no es nada, o sea, entonces yo no me siento identificada con el momento, sino hay algo más rico que se pueda estar compartiendo. No sé, siento que por eso me veo como creadora de cualquier tipo de situación donde yo esté. Si estoy trabajando en arreglar lámparas o en pegar el cable, en lo que sea, tengo que estar creando un momento especial también para el que está compartiendo conmigo de alguna forma, si sea escuchándolo porque quiere hablar de algo y yo no sé si... Yo estoy ahí para... No sé si me da bien a entender. Estoy creando la responsabilidad de mi vida y las personas a mi alrededor también. Claro, no, no, no. Yo te entiendo perfectamente. Y estás en esa búsqueda. Todas somos creadoras de nuestras vidas, pero a veces creamos cosas que no queremos que estén en nuestras vidas. Y somos tanto víctimas o somos tanto... Sí, somos víctimas o disfrutamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y asumir que es nuestra responsabilidad lo que estamos viviendo es algo súper poderoso. Porque así como la creaste, así la puedes cambiar. Lo que pasa es que a nosotros las mujeres se nos olvida que podemos hacer eso. Y a veces estamos más cómodas en una vida que no queremos, que para cambiarlas se tienen que tomar tantas decisiones que me da hasta flojera hacerlo y prefiero quedarme aquí. Bueno, es miedo. El miedo es la sombra, la oscuridad, lo oposite, lo contrario a la luz. Y es cuando nosotros salimos de ese miedo que vemos la luz. Pero es una lucha constante, como que yo lo veo como la lucha del bien contra el mal. Una lucha constante, completamente. Sobre todo hasta internamente, porque lo he hablado mucho en el podcast. Tú tienes una voz buena y una voz mala. Y la voz mala a veces es la que tiene mucho más volumen. Y gana. Y gana a veces. Sí, sí. Por eso es que, como te digo yo, lo que yo, como lo mencioné anteriormente, si nosotros tratamos de tener como que una alineación con lo que estamos sintiendo y lo que queremos, lo que deseamos con esta voz, es cuando nosotros empezamos realmente a conocernos esta voz. Es importante que veamos que esta voz está constantemente ahí, pero que la escuchemos y la veamos desde otro asiento. Que no te afecte. Como ya sé que estás ahí. Exacto. Sí, sí. Que me resbala lo que digas. Está bien. Desahógate. Yo estoy aquí tranquila. Yo te escucho. Y sigues adelante. Y cuando te separaste, ¿no te dieron ganas de volver a Venezuela? ¿Nunca atender? Claro. Las condiciones de Venezuela no están dadas. Por allá está tu familia. No sabes las ganas que me han dado. Claro que siguen. No solamente en momentos difíciles. En momentos de celebración. También. Claro. El cumpleaños de mi hija. Me encantaría llevarme a mi hija para celebrar su cumpleaños. No es para ellos. O sea... Claro. Para que esté con su familia cerquita. Para ir para la playa de Niquerote. O sea, a la playa que a mí me gusta ir a Niquerote. Para momentos bonitos y para los otros momentos también. Totalmente. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Sé que estás trabajando con una fundación. ¿Creaste una fundación? No. Yo estoy de Alia. Bueno... Porque estuviste en Colombia. Ah, ok. Tú los estás apoyando. Sí. Estuvimos, Estefanía y yo, con Aid for Aids, con la campaña del movimiento Healing, que desde hace un poco más de un año se hizo junto también con Molly, con Gabriela Isler, donde nos pusimos la chaqueta. La idea es también incentivar a las personas a que no solamente formen parte del movimiento comprando una camiseta. Con 30 dólares tienes la oportunidad de alimentar a un niño en Venezuela por 30 días, sino de que también puedan llevar esta voz y este sentido de contribución a sus amigos, a sus familias, y crear alguna especie de comunidad y hacerlo en todos los países. Entonces, esta era también la idea de, cuando fuimos a Colombia, de crear el movimiento o empezar el movimiento en Colombia ayudando a los venezolanos. Que están cruzando de Venezuela a Colombia. En Colombia y a los colombianos también. Entonces, este, la idea es, si Dios quiere regresar pronto, y es un ideal y es un sueño poder hacerlo en otros países también, eso es con Aid for Aids, y luego con Manos a la Obra por Venezuela, ellos están radicados en Venezuela, están localizados en diferentes estados en Venezuela, y trabajan un poco más directamente con las familias necesitadas, con casos específicos. Y siento que no es suficiente, Erika, que todos tenemos que hacer algo, que todos tenemos que formar parte de algo. Hay tanta necesidad, no solamente en Venezuela, pues. Sí, 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 que bueno, que valga la pena. Como dices tú, que estás buscando un significado, que estás buscando crear algo que deje, que dé, que tenga sentido. Que tenga sentido. Yo, este, yo cuando inicié el DayanaMendoza.shop, siempre lo había querido hacer, y lo había querido hacer desde que yo era modelo. Porque yo veía, los que ya eran amigos míos diseñadores en Venezuela, porque ya de tanto tiempo trabajaron, uno crea una amistad. Y luego afuera, mi relación con los diseñadores en otros países, y yo decía, escúchale, pero si en Venezuela estos chicos son tan talentosos, yo quisiera poder darles a ellos algún tipo de, cuando ya tenía yo el nombre de mis universos, que era un poco más reconocida en el mundo latinoamericano, y quizás también en, bueno, internacional, yo dije, me gustaría ahora por fin tener la oportunidad de reunirlos a todos, y que se tengan que conocer a través de esta plataforma por internet, donde puedan, este, tener, no solamente el consumidor, no solamente tener el acceso directo con el diseñador. Porque, ¿cómo funciona? Con quienes se identifican. Bueno, es un online shop, y la gente, bueno, como te venía diciendo, la gente tiene la oportunidad de tener este acceso al diseñador con quienes se identifican por la raíz, porque puede ser diseñador colombiano, peruano, mexicano, venezolano. Y después de que yo hice el site, empecé a sentir como que esto no tenía mucho sentido. Like, that's cool, está muy bien, está muy lindo, y qué más. Dentro de mí no había una pasión que iba más allá. Entonces, listo, yo ya entendí, ya yo comprendí, que yo necesito hacer algo que, donde alguien más se beneficie. Claro. Porque si no, para mí, estoy haciendo... Pierde el interés, pierde el sentido, entonces no lo puedes mantener durante el tiempo. ¿Puede ser? Sí, 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 definitivamente. Y que luego yo no siento que tiene una... Que forma parte de la realidad. O sea, es como vivir en una burbuja y taparse los ojos en lo que está sucediendo. Entonces yo dije, listo. O sea, yo necesito crear una posibilidad o algún acceso donde la gente pueda hacer un click y yo quiero contribuir con esta fundación. Entonces, eso es lo que hacemos. En la página, después de que tú compras lo que sea que quieras comprar, cuando estás haciendo el checkout, tienes la oportunidad de hacer el click a cuáles de las dos fundaciones con las que he estado trabajando durante estos últimos tiempos, meses, años, cuáles de estas dos fundaciones quieres hacer una donación, pero no es un cargo adicional a su compra, a la compra del consumidor, es un cargo que asumimos nosotros como compañía. Es parte de nuestro revenue, nosotros les dejamos un porcentaje a las fundaciones después de que tú hayas seleccionado la fundación. Chica, pero cóbraselo a la gente. Bueno. Chica, que ayuden. Ayudan haciendo la compra. Claro, pero que ayuden un poco más. Es parte de cada quien. Ellos pueden entrar a la página web. Ah, ok. Tú les dejas la opción. Yo les dejo el link de que, bueno, si ustedes quieren saber un poco más de la fundación y de lo que hacen, una extra donación, aquí están las posibilidades. Pero yo no sabía de esta página web. Yo no tenía ni idea. Somos relativamente nuevos. Qué bueno. Y te da ilusión, te apasiona. Sí, sí. Estás haciendo como que... Sí, por el fin. Claro. Realmente, sí. Por el fin. Totalmente. Y tú diseñar, ¿no es algo que te interese? Bueno, no sé. Porque nunca digo que no. Sí, mira, ¿por qué no? Nunca digo que no. Uno no sabe, pues sí. ¿Quién sabe? No soy dibujante, pero algo se inventa uno por ahí. Qué bueno, ¿no? Pero me parece que, o sea, qué bueno. Es como dices tú, uno es dueña de su propia historia. Y ahora, bueno, te fuiste por otro lugar que pudiste darle la vuelta y agrupar todas las cosas que te gustan en una sola. Ah, en eso estamos. Qué chévere. Qué bueno. De verdad que no ha sido fácil, ¿no? No, nada es fácil. No ha sido fácil. Es que tú has elegido un camino que no es fácil. Y está bien. Y eso está bien. O sea, eso no tiene nada de malo. Pero me parece que hay que ser valiente. Hay que creer mucho en sí mismo. Y hay que estar segura de quién uno es. ¿Sabes? Hay que tener mucha fe. Y hay momentos que, hay mañanas que son más duras que otras. ¿Me entiendes? ¿Con qué tú luchas todos los días que sabes que le ganas la pelea? ¿Con qué es eso que luchas a diario? Yo, la vida me dio una cosa muy chistosa. Y todavía estoy aprendiendo a lidiar con ella. Que es la, que puede involucrar un poco de ansiedad. Pero la inestabilidad, no, no es inestabilidad, pero, como nunca he tenido un trabajo fijo, un quince y último. Correcto, sí. Yo siempre me he visto con qué va a pasar dentro de dos meses. Tengo esto por este tiempo. Necesito administrarlo porque no sé qué va a pasar dentro de dos meses. No sé si voy a tener para el diciembre. No sé si voy a tener para entonces. Eso, dentro de mí, desde chiquita, ha creado como una... Ansiedad, obviamente. Esto, esto. Y es muy difícil. Bueno, no solamente cuando lo estás haciendo como chama dentro de tu carrera, sino porque lo estás haciendo también porque tienes que ayudar a tu familia en Venezuela. Claro, claro. No sé, espera. Y yo ahorita, como que seas entrepreneur o single mom, como que tener todas las responsabilidades, toda la situación bajo mis manos, que son más responsabilidades de las que tenía antes, me recuerda esta ansiedad que he venido teniendo que trabajar. Y, sí, y madurar con tiempo. Entonces, sí, definitivamente tener mucha fe. Y lo que me ayuda más o menos superar eso es que siempre Dios me ha dicho, y lo veo, o sea, toma. No seas tonta, muchacha, gafa. Aquí estoy. Y siempre veo algo. Siempre veo que está. Y siempre, no nos... ¿Sabes? Gracias a Dios, nosotros no nos falta la comida. No tenemos un techo donde vivir. Yo puedo todavía ayudar, no solamente a mi mamá que está en casa conmigo, sino también a mi papá que está en Venezuela. Hacemos todo lo posible por hacerlo mejor. Entonces, no nos falta nada. Esa es la forma en la que yo termino luchando con esta ansiedad del carrizo. Carrizo viejo allá, donde esté. Te entiendo perfectamente. O sea que, de esos tres tips para reinventarse, porque hay alguien que si lo ha hecho eres tú, el primero debe ser tener fe. Sí, definitivamente. Tener fe y ser agradecido con lo que se tiene en el momento. Cuando nosotros sabemos agradecer con lo que tenemos en el momento, podemos recibir algo más allá. O sea, si nosotros estamos... Parte de la ansiedad me lo ha enseñado. Si estoy quejándome porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo, porque no, 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 no. Empiezas a crear un montón de nos a tu alrededor. Es así. Y eso impide a que puedas recibirlo, sí. Entonces, el ser muy responsable con tus pensamientos y tu conciencia, eso es increíble. Increíble. Si nosotros tenemos la, ay Dios santo, la fuerza de mantenernos con fe y seguros de que si perseveramos, si nosotros creemos en nosotros mismos y estamos haciendo lo que sentimos que está bien. Claro, con una conversación positiva contigo misma, una conversación interna positiva. Sí. Porque es verdad lo que dices. Sí. Tienes que... Aunque a veces pienses que estés loco, pal. Sí. Pero esta no es la realidad, pero tranquila, que yo te he dicho, muchacha, gafa, que yo estoy ahí, bueno, está bien, pero que no es la realidad, pero tranquila, muchacha, y en eso vivo. Está bien estar un poco loco. Sí. También, también. Sí. Está bien. Oye, aquí se sentaron a la verdad, y se ven y hicimos en el over. Sí, gracias. Es que, sí, estamos en WeWork, ya la gente se está despidiendo y la gente se relaja más. Y no nos están dejando a nosotros culminar nuestros treps, treps, reinventarse. Sí. Gracias. Ahí está, ahí siguieron. Ok, primero, tener fe y procurar una conversación interna positiva contigo misma. ¿Cuál sería el segundo? Sí, bueno, aceptar la situación en la que estás viviendo de la mejor manera y como momentos de transiciones, porque eso todos siempre lo estamos reinventando nosotras mismas. Y yo creo que la última sería surrender. Ríndete. Sí. Eso lo dicen en la clase de spinning, y yo no entiendo por qué. Como que ríndete. ¿Cómo me rindo si me estoy muriendo sin esta bicicleta, señora atleta? ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿En qué contexto? No debemos de luchar contra la corriente. Hay cosas que hay que dejar fluir. Hay que dejar fluir las situaciones. Es aceptar la situación. Para mí un divorcio fue como que, ¿cómo es posible? O sea, mi familia, yo, mi mamá, mi papá siguen casados. Eso nunca me pasaba por la cabeza. Yo soy muy conservadora de pocos novios. O sea, una chama que jamás iba... Hay que aceptar y dejar ir la situación y agradecer, agradecerle el momento, las circunstancias, las oportunidades que tienes, todas las bendiciones. Todo es siempre positivo. Porque si no lo ves de esa forma, entonces no estás creciendo. Qué fuerte, Dayana. Porque lo dices ahora, después que ya pasó el tiempo, después que saliste. Pero no, te imagino la situación en un país que no es el tuyo. Ahora con una hija. Sí. Con una doble responsabilidad. Porque no solamente, bueno, yo conmigo estoy. Pero no, o sea, es tu hija que esté bien, darle buenas oportunidades. Sola. Sí, una estabilidad emocional y mental es muy importante. Si uno se ve en situaciones de angustia y de preocupaciones, también los niños perciben todo eso. Entonces, parte de lo que puede formar la separación, ellos tienen que sentirse que, bueno, que, like, you're the grown-up. Tú eres la gente grande aquí. O sea, sí. Por el portafol de niños, nadie. Exacto. Tú no me la vas a resolver. Sí. Claro. Ya entiendo con qué... Ya entiendo lo que quieres decir contra dejar de luchar contra la corriente, aceptar la situación y... Y bueno. Y echar hacia adelante a partir de ese punto donde estás. Sí. Sí, sí, sí. Y quedaste así como muy tocada con el divorcio. ¿Te volverías a casar? ¿O eras la que dice, yo más nunca en mi vida permitiré? Al principio decía, yo casarme jamás. Qué mal, loca. Pero además que tienes todavía como 18 años, fuiste mi hijo a los 15, ya fuiste mamá a los 16. No, tan bella, gracias. Bueno, sigue siendo muy joven. Gracias. Sí, sí, me volvería a casar. Antes no lo pensaba, y decir, viviré en concubina todo el resto de mi vida. Tú te estás casando, pues... Exacto. Ay, mi amor. No sé por dónde lo veía, sí. Pero no, ya no, ya... Sí, sí. Pero tiene que ser, ¿sabes? Una cosa de... Una cosa mágica como para que suceda. Y lo haría así. Tú sabes que también estaba viendo... Hay una... Una investigadora que habla... Por mucho tiempo habló sobre el coraje. Investigó sobre el coraje. ¿Sabes quién es? Brené Brown. La he mencionado mucho últimamente porque estoy obsesionada con ella. Pero ella como que siempre investigó al ser humano a través de coraje, la valentía que tiene que tener para tomar decisiones. Tú sabes, es una investigadora científica que hablaba y tal. Pero se dio cuenta que para tener coraje había que ser vulnerable. Sí. Y ella cayó en un problema porque ella toda su vida había evitado ser vulnerable. Y siempre le dijo a todo el mundo que no había que ser vulnerable, que tú tenías que tener el control de tu vida. Y con el tiempo se dio cuenta que estabas completamente errada de su investigación. Obviando una parte tan importante del ser humano como es la vulnerabilidad. Y para ser... Para demostrar la vulnerabilidad que es ser valiente. Y que tú te sientes aquí y cuentes... Porque yo no estaba segura si tú querías hablar de tu divorcio, de tu paz. O sea, porque la verdad no te conocía. No había como ni siquiera la confianza para preguntarte si querías hablar de eso o no. Me senté aquí totalmente con la curiosidad de saber quién es Dayana. Y mostrarte vulnerable. Me parece que es lo más valiente que hay en el mundo. O sea, abrirte así, contar de tus experiencias, de tus cosas. Teniendo la presión de la gente que todavía te sigue presionando. No solamente para que llenes la talla y las expectativas de los demás. Que fuiste mis y tienes que ahora hacer algo importante. Sino que te siguen presionando por tu hija, por cómo se ve tu hija, por las acciones que haces. ¿Por qué te cortaste el pelo? O sabes, de esos reclamos que te hacen la gente porque están esperando algo de ti. Que a ti no te interesa darlo. Sino lo que te interesa es darlo por ti misma. Sí, yo pienso que ya uno llega un momento en su vida donde... O sea, ¿qué te importa lo que estén diciendo? Claro, porque ya has vivido lo que has vivido. O sea, los comentarios y las opiniones, eso no me paga las cuentas, ¿me entiendes? No me puede importar. Y si no le estoy haciendo nada malo a nadie. Totalmente. Pero creo que eso que es importante como que destacar que no tiene nada de malo mostrarnos vulnerables y mostrar los procesos de la vida. Nadie tiene la vida resuelta y los patitos en fila. Hay muchas que estamos en el mismo lugar descifrando nuestra sobrevivencia en diferentes aspectos de la vida y que creo que está bueno hablar de eso. Y este espacio es para hablar de eso. No, y muchas gracias por esta oportunidad porque se las estás dando, no las das a nosotras que estamos también de alguna forma trabajando, mientras estamos hablando, estamos trabajando el proceso y a las personas que lo están viendo, pues, agarrar cualquier cosa con la que se identifiquen que les puede ayudar. Estamos, eso es lo que estás diciendo, me lo estoy diciendo a mí misma. Y yo aquí hay cosas que me estoy diciendo a mí misma y nadie sabe, pero lo hago. Y después me voy tranquila a la cama y decir, bueno, estoy haciendo algo que me está nutriendo y que me está ayudando, no sé a qué, pero me está ayudando. Sí, sí, qué importante que aunque dentro de la industria donde nosotros trabajamos y quizás lo que la audiencia pueda pensar mucho de nosotros, este, y no puedo generalizar, ¿no? Pero me pongo, hablando de mí nada más, quizás la gente pueda pensar que yo estoy en una situación muy específica que no es, este, y aunque la esté y pueda seguir lo que ellos, entrando en esta imaginación que pueda quizás tener algún grupo de, alguna audiencia, este, yo creo que aunque esa fuese la forma, dentro del espíritu de cada quien siempre vamos a estar queriendo aprender y vamos a estar añorando y necesitando algo que es parte de lo que vinimos a hacer, que es parte de nuestro crecimiento y lo que tenemos que entender. Y la vida nos va a llevar a las situaciones hasta que queramos aprender. Entonces, aunque tengas todos los patitos al frente, como tú has dicho, siempre va a haber algo que tú tienes que ver más allá de este patito. Y es lo que estás haciendo tú, ayudándonos todos a conseguir... Todos nos estamos ayudando, hay que echarnos una mano totalmente, porque no está fácil la vida. Dayana vino aquí a hablar en defensa propia, es decirlo así, Dayana, como los grupos de reggaetón. Dayana vino aquí a hablar en defensa propia. Yo me vine de mal, Andra, yo dije así como un grupo de reggaetón y yo me metí en el rollo. What's up? Gracias, querida. Gracias a ti. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.